En tiempos de coronavirus la rutina cambia, quienes tienen trabajo o clases virtuales pueden estar ocupados con alguna actividad, pero una vez que acaba la jornada laboral, ¿qué nos queda por hacer? Es por esto que te traigo una serie de aplicaciones gratuitas con funciones que pueden acercarte a tus más cercanos o simplemente serte de utilidad. 1. Es el primero de nuestra lista. Es un juego clásico que ahora puede ser jugado en línea. Esta nueva versión de juego online ofrece diversas posibilidades para jugar contra todos tus amigos o en parejas. Incluso, para no perder la costumbre, podremos enviarle mensajes de voz o gritar a nuestro teléfono 1 cuando nos encontremos próximos a la victoria. 2. Calm. Esta app es una de las pioneras en su rubro y también de las más conocidas. Ofrece meditaciones guiadas, historias para dormir, programas de respiración y música relajante. Los programas están agrupados en torno a distintas temáticas como felicidad, autoestima, relaciones, etc. 3. Preguntados. Es un juego de trivia en el que puedes desafiar a tus amigos en distintas categorías de preguntas como arte, ciencia, deportes, entretenimiento, geografía e historia. Demuestra tus conocimientos y pasa un rato agradable con tus seres queridos. 4. Duolingo. Si quieres aprender inglés, francés, italiano, alemán o portugués de una forma gratis, divertida y rápida, no existe mejor opción que Duolingo. Sácale provecho a esta cuarentena y aprende a refuerza un idioma diferente. Duolingo presenta una serie de lecciones online que incluyen contenidos multimedia y ejercicios prácticos. 5. Noodle. Come sano con lo que tienes a la mano. La utilidad de esta aplicación es aprovechar la existencia de los suministros que tengas en tu cocina. Basta con introducir los ingredientes con los que cuentes y Noodle te dará una lista con opciones de lo que puedes cocinar. Sal de la rutina y aprende a cocinar cosas nuevas con lo que tengas en tu despensa. Recomienda estas opciones con tus amigos y pasa un rato diferente en esta cuarentena. Informó Diego Espínola Sal de la rutina y aprende a cocinar. Sal de la rutina y aprende a cocinar.